¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juntos esperamos en la capillita que a Dios adoramos! La capilla está abierta de noche y de día ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regal con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regal con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regal con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, muera por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, acobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente en nuestra súplica. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, mi niño, ven notarte tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo distes los mandatos, ven prontamente a rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo Jesús, ven, ven. Oh Raíz Sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo no tardes. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven No tardes, santo no tardes, santo Jesús, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo Jesús, ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo Jesús, ven, ven Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo Jesús, ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Ve ante mis ojos de ti enamorados, ve, sella tus plantas, ve, sella tus manos Prosternados en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Tanto no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro rey, el hijo de María. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro rey, el hijo de María. Allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, para darnos su luz. Llevemos pues allá casimiel, para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos pues allá casimiel, para ofrecer al niño Emanuel. Al niño, al niño, al niño Emanuel. Al niño, al niño, al niño Emanuel. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por todas nuestras intenciones, en las de ustedes que nos acompañan. A través de Radio Natividad, pidamos también por el descanso eterno de los fieles difuntos. Encomendamos el alma del Padre Stephen Carnet, de César Renato Laguado Barrera, Carlos Alexander Duarte Sánchez y Kelly Peñalosa León. También por todos nuestros hermanos enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. Y por todos nosotros, para que en esta preparación a la Navidad, el Espíritu de Dios nos ilumine y preparemos ese nacimiento también en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad Oremos Dios nuestro que te dignaste manifestar al mundo el esplendor de tu gloria Por medio del parto de la Santísima Virgen María Concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincera piedad El gran misterio de la encarnación de tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días había en Zorab un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa Su mujer era estéril y no había tenido hijos A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo Eres estéril y no has tenido hijos Pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro Porque vas a concebir y a dar a luz un hijo No dejes que la navaja toque tu pelo Porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos La mujer fue a contarle a su marido Un hombre de Dios ha venido a visitarme Su aspecto era como el del ángel de Dios Terrible en extremo Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre Pero me dijo Vas a concebir y a dar a luz un hijo De ahora en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada No comas nada impuro Porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón El niño creció y el Señor lo bendijo Y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él Palabra de Dios Palabra de Dios Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Señor, tú eres mi esperanza Desde mi juventud, en ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en ti y tú me sostenías Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Tus hazañas, Señor, alabaré Diré a todos que sólo tú eres justo Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguir alabándote es mi orgullo Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Jesús, 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 yo vi a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Dormida entre flores de niños pastores Que estaban contentos con el nacimiento a Jesús Llovía a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Jesús, 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 yo vi a Jesús Dormido entre flores de niños pastores Que estaban contentos con el nacimiento a Jesús Llovía a Jesús El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Agbías Casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel Ambos eran justos a los ojos de Dios Pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril Y los dos de avanzada edad Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales Le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso Mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la insensación Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso Al verlo, Zacarías se sobresaltó Y un gran temor se apoderó de él Pero el ángel le dijo No temas Zacarías Porque tu súplica ha sido escuchada Isabel, tu mujer, dará un hijo A quien le pondrás el nombre de Juan Tú te llenarás de alegría y regocijo Y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento Pues él será grande a los ojos del Señor No beberá vino ni licor Y estará lleno del Espíritu Santo Ya desde el seno de su madre Convertirá a muchos israelitas al Señor Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías Para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos Dar a los rebeldes la cordura de los justos Y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo Pero Zacarías replicó ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo Y mi mujer también es de edad avanzada El ángel le contestó Yo soy Gabriel El que asiste delante de Dios He sido enviado para hablar contigo Y darte esta buena noticia Ahora tú quedarás mudo Y no podrás hablar hasta el día En que todo esto suceda Por no haber creído en mis palabras Que se cumplieran a su debido tiempo Mientras tanto el pueblo estaba guardando a Zacarías Y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario Al salir no pudo hablar Y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario Entonces trató de hacerse entender por señas Y permaneció mudo Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa Poco después concibió Isabel su mujer Y durante cinco meses no se dejó ver Pues decía esto es obra del Señor Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos continuamos nuestro camino a Belén Este es el cuarto día de la novena de Navidad Que hacemos desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Para prepararnos todos juntos al nacimiento del Salvador Este gran acontecimiento que conmemoramos Que vivimos desde nuestra fe Y hoy sorprendidos también por el anuncio del ángel Estos tres anuncios que nos presenta la liturgia durante estos días Bueno hoy hemos escuchado dos El primero del nacimiento de Sansón También de una mujer estéril, de su madre estéril Y también el de Juan, el bautista De Isabel que era estéril Y junto a Zacarías que eran de avanzada edad Y este domingo escucharemos el anuncio del ángel Gabriel A la Virgen María también del nacimiento de Jesús Y este anuncio pues podemos decir Anticipa o nos muestra a todos lo que el Señor quiere para nosotros La salvación en cada anuncio En estos tres anuncios que nos presenta la liturgia de la palabra Cuando habla a la esposa de Manoah, la madre de Sansón Le dice que va a salvar a Israel Prefigurando también el papel de Jesús Que va a salvar a todas las naciones También la misión de Juan, el bautista Que irá delante del Señor Para que su pueblo esté dispuesto a recibirlo Cooperando también en ese plan de salvación Y por supuesto el anuncio del ángel a la Virgen María De él en Manuel, del Dios con nosotros Que trae la salvación a toda la humanidad Entonces este tiempo es un anuncio Así como el anuncio que recibieron estas tres mujeres La madre de Sansón, Isabel y la Virgen María Es un anuncio también para todos nosotros Debemos recibir esta celebración próxima de la Navidad Como un anuncio de la salvación Y como un anuncio también de nuestra misión De aceptar el Evangelio, de vivir el Evangelio De poder anunciar el Evangelio de Dios Con nuestra propia vida El anuncio que se debe propagar a todas las naciones En este tiempo aprovechamos tanto los medios de comunicación La radio, las redes sociales La televisión, cualquier medio Para poder anunciar el Evangelio Sin perder nunca la esencia Del primer instrumento de evangelización Que debemos ser cada uno de nosotros Los bautizados El principal canal de evangelización Con nuestro propio testimonio de vida Por cierto, nuestro obispo Promueve, está promoviendo durante estos días Dar un aguinaldo al niño Jesús Y lo que propone es Ser anunciadores del Evangelio Es una forma de también Colocarnos en el trabajo de este ángel Del ángel Gabriel Y del ángel que anunció A la mamá de Sansón su nacimiento De anunciar el don de Dios El don de la salvación Y nos invita a que lo hagamos a través de las redes sociales De manera especial a través de las listas De difusión de WhatsApp En aquel tiempo Ninguno de estos ángeles Utilizó WhatsApp Ni ninguna otra red social Para anunciarle Que iban a ser madres Pero hoy Nosotros podemos utilizar Las listas de WhatsApp Para poder anunciar A nuestros hermanos A nuestros familiares A nuestros amigos A nuestros compañeros de trabajo Que se nos anuncia El don de la salvación Así que es una gran propuesta La que hace nuestro bico Para que creemos estas redes de comunicación Las listas de WhatsApp Y cada persona crea su lista Y difunda el Evangelio Y difunda la palabra de Dios Y haga también Este anuncio de salvación Es una tarea que tenemos todos juntos Y bueno luego Además del anuncio Que recibimos y vivimos Durante este tiempo Y que estamos invitados también A ser anunciadores Encontramos de manera particular El anuncio Que recibe Zacarías En el templo En oración Un sacerdote Y así Dios pues Nos anuncia Nuestros dones En oración Estando allí En el templo Sobre que su mujer Daría un hijo Era estéril Era de avanzada edad Y nos muestra la liturgia De la palabra El pan de la palabra Que para Dios Nada es imposible Para Dios Nada es imposible Entonces En primer lugar Durante este tiempo De anuncio De la salvación Nosotros estamos invitados A permanecer En oración Se dice de Zacarías Como hombre Fiel al Señor En el templo Cumpliendo rigurosamente Lo que le correspondía En la insensación En el momento De oración Elevaba sus plegarias A Dios Y el ángel Le dijo Que habían sido Escuchadas sus plegarias No temas Sacarías Porque tu súplica Ha sido Escuchada Nosotros hoy También debemos Proponernos Vivir profundamente La oración Tener días De oración En nuestra familia En nuestra comunidad Parroquial En nuestras capillas Donde participemos De la celebración En nuestra iglesia Doméstica De vivir Con más disciplina La oración Sacarías Como lo Describe El Evangelio De San Lucas Era un hombre Disciplinado En la oración Cumplía Lo que le correspondía Amaba la casa De Dios Y amaba El encuentro Y el diálogo Con el Señor Durante estos últimos Días del año También nosotros Debemos proponernos Entrar En oración Con Dios En diálogo Constante con el Señor Para evaluar Lo que hemos vivido Durante este año Lo que vamos a vivir Como estamos Asumiendo El compromiso De hacer Anunciadores Del Evangelio Porque así como Dios ha escuchado Las súplicas De Zacarías Sabemos que también Escucha Cada una De nuestras súplicas De nuestras plegarias Que serán diversas Bueno Tenemos una en común Durante este tiempo De ser liberados Prontos de esta pandemia Y además de esto Cada uno tendrá Sus dificultades Sus problemas Y eleva Sus súplicas Al Señor Como Zacarías Nosotros debemos Ser fieles Al Señor Fieles Cumplidores En nuestra oración Ser disciplinados En nuestra oración Tener plena confianza En el Señor Zacarías Perseveró En su oración Y Dios Le escuchó Pero cuando Dios Le escuchó Siendo Todavía Un hombre Por decirlo De alguna manera Riguroso En su oración En el cumplimiento De su rito De su rito Del que le correspondía Tuvo cierta duda En que el Señor Le iba a hacer El milagro Y le iba a responder Pues es una tentación Que en el cumplimiento En la vivencia De nuestra vida cristiana Y de nuestra fe Se nos podría presentar También Creer Que para Dios Todo es posible Que para Dios Que Dios puede responder A nuestras súplicas Que Dios puede escuchar Nuestras oraciones Aunque tuvo el encuentro Con el ángel El ángel le habló Le dijo No te masacarías Tu súplica Ha sido escuchada Pues Inmediatamente Su condición humana Pensó Y se lo dijo Pero Isabel es estéril Los dos somos De avanzada edad Y Empezó a dudar Sobre que el Señor Le iba a conceder Esa gracia Que le había pedido Nosotros pues Debemos estar también En la situación De Zacarías Debemos colocarnos En esta situación Para entender Como Dios actúa En nosotros Porque Somos cristianos Porque somos católicos Porque participamos De la celebración Porque hacemos Nuestros momentos Litúrgicos Porque pedimos Con tanta piedad Al Señor Pero cuando Dios Nos habla Cuando Dios Nos anuncia A través de su palabra A través del ángel Nuestra débil fe O nuestra distraída fe También nos llevan A tener estas dudas Como Zacarías Y en algún momento Pues nos hemos quedado También como Quedó Zacarías Mudo Hasta el momento De percibir Plenamente La presencia De Dios La gracia de Dios En el milagro Que se nos concede Pues viendo el ejemplo De Zacarías Nosotros aún Debemos ser más fieles Al Señor En nuestra oración En nuestro ministerio En nuestra evangelización En nuestro anuncio Y creer Lo que el Señor Nos anuncia Nos anuncia A través del ángel Gabriel A través de los santos A través de la liturgia De la palabra A través de un momento De oración De una celebración Eucarística De que realmente Han sido escuchadas Nuestras súplicas Cuando nos quedamos Mudos Como quedó Por algún tiempo Zacarías Porque no estaba Seguro Incluso replicó ¿Cómo podré Estar seguro De esto? Y ese silencio De Zacarías Puede Corresponder A veces A nuestra situación De Pasividad En cuanto al anuncio Del evangelio De quietud En cuanto a nuestras tareas Y responsabilidades En el anuncio De la palabra De Dios En nuestro testimonio De vida Nuestras labores Apostólicas En las comunidades Cristianas En las parroquias Porque no Confiamos plenamente En el Señor Zacarías Ciertamente Siguió confiando En el Señor Luego el Señor Le concedió Esa gracia Y es un ejemplo Para todos nosotros Y con las Palabras de Isabel Debemos reconocer La gracia Y la presencia De Dios En nosotros Esto es obra Del Señor Por fin Se dignó Quitar El oprobio Que pesaba Sobre mí Porque además De ser Una mujer Que las mujeres Eran pocos valoradas En ese momento Y era estéril Aún menos valorada En ese momento El Señor Se fijó En ella En Isabel Así como se fijó En la Virgen María Así como se fijó En el Antiguo Testamento En la Esposa De Manoa Para hacer grandes cosas A través De la gente Sencilla Humilde Pidamos al Señor Que nosotros Pues durante este tiempo Podamos crecer En nuestra vida cristiana Prepararnos realmente Para el nacimiento Del Salvador Primero asumiendo El anuncio Del Evangelio Del don que Dios Nos trae a todos nosotros A través del nacimiento De su Hijo Que podemos tomar También esta iniciativa De nuestro Obispo De crear listas De difusión En Whatsapp Y anunciarle A todos Sobre el don De la salvación Que nos da el Señor Con un trozo Del Evangelio Y ser anunciadores Con nuestro propio Testimonio De vida En segundo lugar Seguir siendo Más disciplinados En nuestro momento De oración Cumplir con nuestro Momento de oración En la mañana En la noche En la lectura De la palabra De Dios En nuestra participación En la Eucaristía Que muchos Durante este tiempo Lo hacen a través De radio Natividad Pero En tercer lugar Luego de esa oración De esa disciplina Y hábito Especial De la oración Confiar plenamente En Dios En que son escuchadas Nuestras súplicas Para que no nos quedemos Mudos por un largo tiempo Esperando a percibir La presencia de Dios En nosotros Sino que desde ya Por nuestra confianza En Dios Demos gracias al Señor Y como Isabel También digamos Esto Es obra Del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alegres por el anuncio De la venida Del Señor Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre Vamos a pedirle Por el Santo Padre El Papa Francisco Por nuestro Obispo Diosesano Por nuestro Obispo auxiliar Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que el Señor Visite a su Iglesia Le conceda la unidad Y la libertad Y la gobierne Con su asistencia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que bajo la protección Divina Trabajemos para que Nuestros tiempos Sean tranquilos Para que Dios Nos libere pronto De esta pandemia Y nuestra vida Sea feliz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que con su Venida El Señor Cure los dolores De los enfermos De paz Y alegría Cuantos carecen de ella Y libre al mundo De todos los males Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que cuantos Recordamos Con piedad Su primera venida Podamos alegrarnos De su glorioso Advenimiento Al final de los tiempos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos De quienes hemos Encomendado hoy Que Dios les conceda El perdón Y la paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te pedimos Dios Todopoderoso y eterno Que escuches nuestras oraciones Y derrames sobre nosotros Los dones De tu piedad Para que cuantos Confían En la venida De tu Hijo Se vean libres De todo mal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Para aceptar su misión Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas son Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos, para que tu poder consagre los dones de nuestra pobreza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es tu gracia. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana en el cielo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo, osana, osana, osana. Osana, 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 osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Niño lindo, ante ti me rindo, Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, Niño lindo, eres tú mi Dios. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, Mario Moronta y Juan Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, corderos de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, corderos de Dios, que quitaste el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, el pecado del mundo, de que entres en mi casa. Cierra el pecado del mundo, cierra el pecado del mundo, No es lo que a la cena del mundo, que es una palabra tuya, que es una palabra de Dios. El ángel Gabriela anunció a María El ángel Gabriela anunció a María Que al cantar el gallo Jesús nacería Que al cantar el gallo Jesús nacería Y a la medianoche cuando ella dormía Se cumple el mandato de la profecía Se cumple el mandato de la profecía Para el nacimiento de Dios de Israel Para el nacimiento de Dios de Israel Bajaron cantando los reyes también Bajaron cantando los reyes también Y los pastorcitos alegres se van Llevando a yaquitas, cachapas y pan Llevando a yaquitas, cachapas y pan San José y María, la mula y el buey San José y María, la mula y el buey Reposan debajo de un araguané Reposan debajo de un araguané Y sobre una hamaca el niño se mece Y un artecocuyo de luz resplandece Y un artecocuyo de luz resplandece El ángel Gabriela anunció a María El ángel Gabriela anunció a María Que al cantar el gallo Jesús nacería Que al cantar el gallo Jesús nacería Y a la medianoche cuando ella dormía Se cumplió el mandato de la profecía Se cumplió el mandato de la profecía Para el nacimiento de Dios de Israel Para el nacimiento de Dios de Israel Bajaron cantando los reyes también Bajaron cantando los reyes también Y los pastorcitos alegres se van Llevando a yaquitas, cachapas y pan Llevando a yaquitas, cachapas y pan Oremos Te damos gracias Señor Por los bienes que nos has dado Y te rogamos que enciendas en nosotros El deseo de lo que nos has prometido Para que con un espíritu renovado Podamos celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén